Sorprendentes en la historia del deporte, una de ellas no me van a dejar mentir, vamos a hablar de la del Barcelona contra el PSG en la Champions, vamos a hablar obviamente la del Super Bowl 51 entre los Falcons y los Pats, y muchas más en el tenis, en el coqui, así que bueno, aquí hablaremos de eso, y también, ya que estamos hablando de la NFL, una tarjetita, de esas tarjetitas, que tú cuando la ves piensas que no vale nada, una de Brady, pues sí, la subastaron en más de un millón trescientos, así que, pues no te lo pierdas, porque aquí vamos a hablar de todos los detalles respecto a eso. Bueno, esto sí está bastante insólito, ya que se acaba de... ¿Te acuerdas que alguna vez, creo que fue en Tlibelán, nos regalaron, nos compramos unas playeras, y yo tengo por ahí una de Aaron Judge, y la estoy guardando, 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 para cuando pueda este tema. ¡Mamá, es inteligente y visionaria! ¡Visionaria, sí!